Cuando te dijeron, ¿quieres participar en la película de Bond? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, primero yo lo busqué, ¿no? O sea, obviamente hice un casting y les gustó. Entonces después tuvimos una plática con el director y después vino la oferta y obviamente, bueno, dije que sí. Claro, tu personaje es estrella. Estás en el inicio de la película, en las secciones que se hicieron aquí en México. ¿Te molesta que te digan chica, ¿vos mexicano? No, porque me va a molestar. Mira, es un honor para mí estar en una película de James Bond, 007, es un honor trabajar con la gente que estoy trabajando y aparte yo siempre he sido muy orgullosa de ser mexicana. Entonces no me molesta, al contrario. Feliz. La película sabemos que tiene muchos secretos, muchas sorpresas. Trabajar en una gran producción como esta, ¿qué ha sido para ti como actriz? Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y creo que va a seguir siendo. Trabajar con gente que lo tiene tan claro, ¿no? Y que cuida los detalles y que son tan precisos y que todavía se dan el tiempo de compartir y preguntar y crear, es fascinante. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Me han hecho sentir muy cómoda. Toda chica Bond tiene una escena de amor con Daniel Craig o con el James Bond de Dogwood y también Estrella tendrá algo de eso en esta película. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, debería, si no, si no lo sacamos como James Bond. Bueno, invito a todos tus amigos de Centroamérica que vayan a ver Spectre cuando llegue a los cines. Por supuesto, vayan a ver la película que sale en noviembre. Sí. Vamos pronto. Gracias.